Fuerte alto y al corazón del área Zamora Sigue Jermonal Sacó Cerrissuela Domici Mendoza Sobre puente dura, Zamora, gol Gol De Nulz Gol De Nulz Julio Alberto Zamora Expulsado Unali Allí le está marcando A Unali El camino del túnel Mendoza directamente al arco Puente dura, llegó Domici Va a jugar hacia atrás No prefiere echar el centro, otra vez Puente dura Se le robaba Lunari Tiró Escoponi Berti viene el segundo Berti Puente dura Adelantó demasiado la pelota Alfredo Berti Y perdió la oportunidad de aumentar el marcador Cuando suena el silbato De Juan Carlos Vizcay Indicando Que aquí termina la primera etapa Uno para Nulz Cero para Huracán Quirós Quirós Javier López Sigue Javier López Llegó Tiró Gol Gol De Huracán Quirós Gol De Huracán El número 14 Fernando Quirós Lunari Puente dura que sale Domici Puente dura que vuela El paraguayo que deja en el camino vacío Sigue Mendoza Berti Berizzo Martiro de primera Puente dura Berizzo Mendoza Domici Gol 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 De Nulz Gol de Nulz Cristian Domici Ha terminado el partido 2 del pro de fue local Nulz 2 Huracán 1